Bueno y aquí estamos con tres candidatas guapísimas chicas, el día de hoy se trata sobre la corona. A ver, me pareció súper bonita, está el diseño que te utilizaron este año, está súper chévere. A primera vista me enamoré de la corona, me encantó su brillo y ya me veo puesta a la corona, la verdad. Bellísima. Es una corona muy bonita, es un diseño que tiene una flor representativa de la ciudad, yo no le cambiaría nada. Está perfecta para ti. Perfecta, muy bonita. La verdad me gustó mucho, está perfecta para cualquiera que sea la elegida, es una corona muy delicada, con unos detalles muy bonitos. Me parece una corona hermosa, muy trabajada, elaborada de una manera muy delicada. La orquídea es la flor emblemática de la ciudad y será una digna corona para la futura representante de la ciudad. Un saludo al Club de la Mañana. Un saludo al Club de la Mañana.